Sumario TV Hola, encantado en saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. A mi espalda son las ruinas de lo que están dejando unos constructores de lo que en su momento fue el sitio sagrado Jatematuna, Omame Iskaca, conocido así en el dialecto de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante que hay un fallo de primera instancia del Tribunal Superior del Magdalena y que también hay un fallo de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia. Veamos qué nos dijeron los mamos, ahora visitando, viendo lo que está quedando de este sitio sagrado, Mame Iskaca o Jatematuna. El mamón dice que desde nuestro mandato, nuestros mayores, nos dieron conocimiento, sabiduría, para hacer estos pagamentos en generación, en generación. Y mi abuelo, mi bisabuelo, y yo he venido siempre haciendo este lugar, trabajos espirituales, y no solo hago yo, sino que también hace otras comunidades, Arhuaco, Uigua, Kogi, Kankuamos, hemos venido haciendo trabajos espirituales, y ahora ven que se está destruyendo un sitio sagrado tan vital. Siento mucha tristeza, tengo ganas de morir, llorar. No puedo escribir lo que yo siento por la tristeza, por la destrucción. El mamón dice de mis abuelos y mis abuelos que ha venido enseñando nuestro deber y nuestro cumplimiento de cumplir de los pagamentos de los sitios sagrados. Mi padre murió, mamón, de 115 años, porque mi bisabuelo lo enseñó, yo ya tengo 70 y pico de años, ya de estar ejerciendo y cumpliendo también títulos de nuestro territorio, son esos sitios sagrados. La situación está en que el ministerio debe ratificar ya una certificación que se emitió el año pasado por el director de Asuntos Indígenas, RON y Minorías, Horacio Guerrero, quien dijo que este sitio sagrado, si estaba en la línea negra, correspondía al hito número 30 de la resolución 837. Pero mientras el ministerio se acomide a ratificar lo que ya certificó, el cerro lo destruye. Quedamos atentos en otro corto de Sumario TV.